Bueno, es otro de los ya hechos que se repiten año tras año, nos amenaza aquí todo el mundo, normalmente el Bayern de Múnich esta vez lo ha hecho Müller, amenazas, siempre hablando desde el ámbito, desde el espectro deportivo, pero sí nos ha amenazado por el tema del Balón de Oro, parece que les ha dolido que se lo haya llevado Leo Messi, un futbolista que ya no juega en el Barça, pero bueno, ellos siguen con su animadversión mayúscula hacia nuestro club, hacia el club Blaugrana. Yo, desde el respeto siempre y desde la frialdad de saber que nos han goleado varias veces, les diría a ellos también que no se viniera muy arriba, sobre todo a Müller, que con estas declaraciones, igual luego se las tiene que tragar. ¡Gracias! Pues lo ha ganado Lewandowski y ojo porque dice, asegura él, que pues se lo quiere hacer pagar al Barça, ¿eh? Ojo ahí, Müller quiere hacer pagar al Barça la elección de Messi como Balón de Oro. Thomas Müller, jugador del Bayern de Múnich, sigue teniendo el Barça entre ceja y ceja, dice aquí el amigo Ferran Martínez. Entonces, ahora aprovecha la elección de Messi como Balón de Oro para volver a acordarse de su próximo rival en Champions. Y es que, como os estoy comentando, Müller ha dicho textualmente, desde un punto de vista bávaro-polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro anoche fue definitivamente una decepción para algunos, incluso un poco más, aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado. Fue muy similar al de Ribery en 2013. Todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida. Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial se necesitan más éxitos internacionales, dijo Müller y después siguió. Para mí, también, esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de traer la Liga de Campeones de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. A ver, tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Liga de Campeones contra el Barça. Abordémoslo. Felicito a Messi, dijo que es el mejor futbolista a nivel individual, pero criticó la elección, dijo creo que Leo Andowski habría merecido más esta vez. Müller dice que tienen ahora la esperanza de poder quitarse la espina de ese balón de oro asaltando al Barça y mandándolo a la Europa League, poco menos. Porque si nos golean, pues hasta luego Mari Carmen. Y nos avisa de muchas cosas que yo creo que tienen mucha razón. El balondeo de Ribery, sobre todo. También que en el fútbol alemán, en la Bundesliga, cada vez hay más talento. Lo pienso también de todas, todas. Fíjate tú, que ahora, no sé, ficharíamos a 2, 3, 4, 5 incluso futbolistas repartidos entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund seguramente. Inclusive algún que otro equipo, algún que otro equipo también como el Red Bull se ha metido ahí en la pelea y nos quita incluso fichajes. Pero de ahí a utilizar todo el rato constante la amenaza al Barça, el ninguneo, porque al final el ninguneo en plan, oye que ya metimos 8, tener cuidado porque tenemos la posibilidad ahora. Bueno, sí, claro, que tenéis la posibilidad de meternos 8, evidentemente también la tenemos nosotros de meternos 8 a vosotros. Es que al final el fútbol es un juego y nunca se sabe, ¿no? Yo estoy seguro que todos tenemos cierto miedo de ese partido, sobre todo si hacemos casa a los memes, ¿no? Porque, claro, ahora todo el mundo está diciendo, ahora Lewandowski se querrá vengar y en vez de 8 nos van a caer 25, ¿no? Evidentemente que a todos nos da miedo, pero nada más lejos de la realidad. El Barça está en un proceso de cambio, es una victoria necesitada, hemos visto la actitud del equipo que es totalmente diferente y el Bayern no se va a jugar nada. También os digo, no es el mismo Barça al que el Bayern le metió 8, no son los mismos jugadores tampoco, hay muchas cosas que han cambiado. Así que yo le pediría a Müller un poco de calma y también a los culés, también a los culés. Vamos a esperarnos un poco, vamos a esperarnos un poco y a ver qué sucede en ese partido. Porque a mí esto de amenazar o de, no sé, las campanas al vuelo antes de que pase el partido, pues me parece que es malo porque luego te puedes tragar tus palabras. Luego le recordarán a Müller, ¿no? Si el Barça gana, le recordará siempre todo el mundo a Müller que, bueno, que él dijo que se iba a vengar por lo del Balón de Oro y se tuvo que meter así el dedo, ¿no? Y chupárselo. Al final, pues, oye, cada uno, mira, cada uno que tenga su opinión libre, siempre y cuando no moleste a los demás, eso es así. Sobre todo que no le falte el respeto. Bueno, pero creo que Müller, el Bayern en este caso, si ponemos al Bayern en boca de Müller, van un poco crecidos. Van un poco crecidos en general. En general. Yo vi a Lewandowski muy serio, un tío muy sensato, muy agradecido. Además, Messi, lo primero que dijo es que Lewandowski se lo merecía el año pasado. O sea, tampoco sé la anima versión hacia Messi. Tampoco sé la fijación con el Barça de Müller, ¿no? No lo entiendo tampoco, no sé qué le ha hecho el Barça a Müller para que este señor esté totalmente todo el rato, pues, pensando en golear al Barça, ¿no? El día que nos metió ocho, lo mismo. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana, tal. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado que todo al final vuelve. Y el fútbol, que es un deporte y que es de azar, pues, al final, un día estás aquí y otro día estás abajo, que se olvidan al Barça, ¿no? Veremos qué pasa, veremos qué pasa en ese partido, pero las palabras de Müller, pues, asustan al barcelonismo en noticia. Y teníamos que comentarlo. Deja un buen like al vídeo si te ha gustado, recordarte que en camiseta.com, nuestro patrocinador oficial, tienes las mejores camisetas de fútbol, tienes un montón, con las que tengo yo aquí colgadas. Puedes elegirlas y al finalizar tu compra, antes de pagar, pones el código MQP, te hacen un descuentazo de la hostia. Así que no pierdas estos descuentos, no pierdas la oportunidad de tener la camiseta de tu equipo, de tu favorito. Nada más, ¿eh? Suscríbete, a ver si llegamos a esos 100.000 suscriptores, a ver si llegamos a agrandar a esta maravillosa familia que es más que pelotas y a este medio de comunicación que cada día crece un poquito más. Y ya está, no sé qué más deciros. Ah, sí, esta tarde estoy en el Rondeando, ¿eh? A partir de las 7 voy a estar en el Rondeando, en Twitch, luego en YouTube a las 11, bueno, etcétera, etcétera. Así que si os queréis pasar a vernos, ahí estaré. Hasta luego. Gracias.